alumnos y alumnas de quinto grado. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas orientaciones para el desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 7. La unidad número 2 se titula recursos naturales, tesoros que compartimos y el contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es el suelo y su riqueza. Vamos a iniciar con la actividad 1, lee el siguiente texto. La práctica de talar y quemar es una costumbre generalizada en Centroamérica. Esta práctica no sólo atenta contra el suelo y el clima, sino también provoca contaminación por humo, destrucción y cambios bruscos en la temperatura y el hábitat. Los incendios destruyen los hongos y bacterias que viven en el suelo y que ayudan a descomponer la materia orgánica para convertirla en nutrientes. Lo mismo ocurre con las lombrices de tierra y otros microorganismos que viven en el suelo y que ayudan a su aireación y fertilización. Una buena práctica de la agricultura es colocar en los surcos los restos de plantas que resultan de las chapodas o al rozar. Estos materiales orgánicos se incorporan al suelo y los fertilizan, con lo cual se mejora el rendimiento de la cosecha. Aquí podemos ver una imagen de un terreno que se está quemando posiblemente para el desarrollo de cultivo. Entonces estas prácticas son las que destruyen la materia orgánica de nuestros suelos y le quitan toda la fertilidad que poseen. Bien, después de leer el texto vamos a responder lo siguiente. Lee y comenta la lectura con tu familia. Número 2. Escribe un resumen sobre las consecuencias de la deforestación en la población y en el medio ambiente. Pues vamos a compartir algunas ideas. La deforestación es una práctica negativa para nuestro medio ambiente, pues los árboles son los pulmones de nuestro planeta y debemos cuidarlos. Ahí cada uno de ustedes se puede extender con las ideas que considere necesaria. Pregunta 3. ¿Por qué son dañinas las quemas? ¿Por qué destruyen la capa de vegetación y la materia orgánica que hay en el suelo? Ese es uno de los aspectos importantes que más afectan las quemas de los suelos. Pregunta 4. Elabora una lista de plantas y animales que son afectados por la acción de las quemas. Hormigas, cien pies, lombrices, arañas, hongos, etc. Se destruye toda la capa vegetal de la tierra. Semillas de diversidad de plantas que están depositadas en el suelo y que esperan la lluvia para germinar. Muy bien, vamos a la actividad 2. Lee el siguiente texto. El suelo es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubren la corteza terrestre y en la que se desarrolla la vida vegetal y animal. Su espesor y su fertilidad varía de unos lugares a otros, según sea su origen, su uso y conservación. Cada tipo de suelo tiene un uso determinado. Su productividad depende del manejo adecuado y de los cuidos que reciba. El suelo fértil tiene abundante vegetación y en él se desarrollan diversos cultivos. Sus características principales son. Generalmente presentan un color oscuro, casi negro. Contiene abundante material orgánico que se denomina humus y otros elementos nutritivos del suelo como arena, limo y arcilla. Retiene la humedad y contiene partículas que permiten la aireación y filtración adecuada del agua. Estas son las características de un suelo fértil. Bien, ¿sabías que un suelo infertil puede dar origen a un suelo fértil? Cuando las plantas y animales mueren, su materia orgánica se mezcla con la tierra, produciendo el humus que contiene abundantes minerales útiles para el desarrollo de las plantas. Así en América Central se pueden observar tres tipos de suelos, arenosos, limosos y arcillosos. Miren qué interesante. Ahora el suelo nos alimenta. El suelo contribuye a producir los alimentos que mantienen la vida. Algunos alimentos se consumen directamente de las plantas y animales que los producen, como las legumbres y la leche, y otros alimentos se transforman en diversos productos a partir de las materias primas que provienen de plantas y animales. Los suelos fértiles son de vocación agrícola, permiten diversos cultivos y son de mucha importancia para Centroamérica, ya que la agricultura es una de las principales actividades humanas de la región. Muchos suelos centroamericanos son fértiles y tienen una capa profunda de buen suelo. Algunos son húmedos. Todos necesitamos un buen manejo para conservar su fertilidad. En algunas zonas la pérdida anual es hasta de 1.500 toneladas de tierra por kilómetro cuadrado. Así se forman los suelos. Veamos cuál es el proceso de formación de los suelos. El proceso natural de la formación del suelo es muy lento. Requiere de cientos de miles de años. Es a partir de las rocas y la materia orgánica que se forma el suelo. El proceso incluye. Literal A. Acción mecánica. Se fragmentan las rocas en pedazos cada vez más pequeños por acción de cambios continuos de temperatura y luz solar. En este proceso también participan las raíces de las plantas que penetran en las grietas de las rocas, las hormigas y otros organismos pequeños que viven en el suelo. Otro aspecto que contribuye a la formación del suelo. Acción hídrica o del agua. Otro aspecto. Cuando plantas y animales mueren, se reincorporan al suelo produciendo humus, el cual se combina con el polvo procedente de rocas desintegradas formándose así el suelo. Veamos cuál es la clasificación de los suelos. Dependiendo de la clase de suelo, así debe ser el tipo de vegetación o cultivo que se desarrolla en un área determinada. Dos formas de clasificar los suelos son número uno, de acuerdo a su vocación y número dos, de acuerdo a su composición. Según su vocación, los suelos pueden clasificarse en suelos para cultivos anuales y aquí tenemos una plantación de maíz. Suelo para cultivos perennes, tenemos una plantación de papaya. Suelo para vegetación silvestre, es decir, diversidad de plantas y suelo sin utilidad agrícola, es decir, no tienen mayor fertilidad para cultivar productos agrícolas. Bien, de acuerdo a su composición, los suelos pueden clasificarse en A. Arcillosos, también se llaman barrialosos. En ellos se cultiva el maíz, el maicillo y el pasto y en menor escala se puede cultivar el enequén, el ajonjolí, el algodón y los árboles frutales. Suelos arenosos, son suelos pobres en vegetación, contienen mucha arena. Suelos aluviales, se forman con la tierra que arrastran los ríos, se encuentran especialmente en las planicies costeras, en los valles y a la orilla de las lagunas y de los lagos. Estos suelos también se llaman francos y son actos para la mayoría de cultivo. Son los mejores suelos y con un buen manejo producen todo el año. También tenemos los suelos litosoles. Son suelos con afloramiento de rocas y no son aptos para la agricultura. Se recomiendan para la vegetación silvestre y así mejoran su contenido de materia orgánica. Este tipo de suelo generalmente ha sido expuesto a la erosión, por eso han perdido su capa fértil y deben formar de nuevo. Veamos por ejemplo algunos factores que afectan al suelo. La sobreexplotación y el descuido de un recurso natural ponen en peligro el equilibrio de los demás recursos. Por ejemplo, la destrucción de los árboles afecta al ambiente en forma drástica. El suelo que tanto cuesta su formación se erosiona, se lava y va a parar a los ríos y al mar. Escasea el agua porque no penetra en el suelo para formar los mantos acuíferos y los ríos. Se altera el clima y la calidad del aire. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al suelo? La erosión, las quemas y la deforestación. Además de eso, la falta de educación de la población, el aumento de la población, la construcción de viviendas en lugares aptos para el cultivo, el uso desmedido de maquinarias diversas, el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. La deforestación desencadena otros problemas como la erosión de los suelos, daño en la biodiversidad y amenaza directa en el recurso agua. La deforestación muchas veces está unida a otras prácticas dañinas para el ambiente como son las quemas y el uso de leña como fuente energética. En América Central es fácil encontrar en algunas capas del suelo depósitos de oro, plata, estaño, cobre, zinc, hierro y plomo. La explotación minera también afecta y modifica el paisaje, aunque hoy en día se hacen muchos estudios ambientales antes de proceder a tocar el suelo y sus metales. Miren, aquí tenemos un mapa de Centroamérica donde está señalada algunas zonas mineras de América Central. Donde hay oro están estos puntitos verdes. Hay algunas regiones en diferentes países de Centroamérica donde hay minas de oro. Magnesio, tenemos unos puntitos azules, no hay mucho. Plata, tenemos unos puntos grises que tampoco hay mucha existencia. Zinc, son los puntos rojos que ustedes observan en el mapa. Cobre, son los puntos morados que tenemos aquí en Honduras. Plomo, son los puntos verdes que ustedes observan. Celeste, más bien el plomo son los puntos celestes que ustedes observan, que es muy poco lo que hay en la región centroamericana. Bien, ahora, ¿cómo se protege el suelo? Para proteger y observar los suelos se deben aplicar las siguientes medidas que evitan la erosión y ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. Número uno, construir barreras vivas de izote, piña, bambú, enano o zacate limón en laderas o suelos inclinados para retener el suelo de las partes altas. Dos, construir cercos de piedra en suelos con poca pendiente siguiendo las curvas a nivel. Tres, practicar cultivos en contornos y en fajas. Cuatro, construir terrazas. Cinco, evitar las quemas. Seis, evitar el uso excesivo de fertilizantes químicos. Siete, elaborar abono orgánico con ceniza, basura orgánica, hojarasca, gallinaza y estiércol de ganado revuelto con un poco de tierra. Cuando esté listo, incorporar al suelo. Así se elabora el abono orgánico. Número ocho, rotar los cultivos. Es decir, no cultivar lo mismo cada año, ya que cada cultivo tiene sus propias demandas nutricionales. Nueve, enterrar los rastrojos a los lados del surco o incorporarlo al suelo. Cuando se corta el cultivo, por ejemplo, de maíz, se lleva el rastrojo o se corta más bien el zacate que deja y se puede dejar en un extremo de los surcos para que se convierta en materia orgánica. Otra práctica es no cultivar en las partes altas de los cerros y si se hace construir barreras o terrazas para evitar la erosión. Como es sabido, Centroamérica es una unidad geográfica cuyo variado relieve configura tres regiones naturales que se extienden longitudinalmente desde Guatemala hasta Panamá. Estas regiones naturales son las tierras bajas del Pacífico, las tierras altas y las tierras bajas del Caribe. Miren, aquí está señalado lo que son los suelos aluviales con el número uno y los suelos de origen volcánico con el número dos. Entonces, en El Salvador, que es el país donde nosotros vivimos, predominan los suelos de origen volcánico. Bien, vienen las actividades. Aplico lo aprendido. Elabora un cuadro donde puedas clasificar los tipos de suelo y los cultivos que pueden explotarse. Miren, este texto ya lo tenemos ahí arriba. Aquí sólo lo presentamos en un cuadro porque es más práctica su comprensión de este modo. Los arcillosos o barrialosos sirven para el cultivo del maíz, maicillo y pasto, en esquena, jonjolí, algodón y frutales. Los arenosos no son fértiles para los cultivos. Los aluviales son aptos para la mayoría de cultivos y los litosoles no son aptos para la agricultura. Ahora, elabora un resumen sobre cuál es el proceso y los factores que han influido en la formación del suelo en la región de América Central. Este texto, como les repito, ya está en el desarrollo de lo que hemos leído. Aquí se los presento porque esta actividad demanda que se presente un cuadro. Así es que si ustedes lo quieren colocar en su cuaderno, pues sólo detienen el vídeo y lo copian para que se les facilite. Luego viene otra pregunta. ¿Qué condiciones debe tener un suelo fértil? Su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Es capaz de absorber y retener el agua conservándola disponible para que las plantas la utilicen y está suficientemente aireado. Estas son las condiciones de un suelo fértil. ¿Cuál es la finalidad de los abonos orgánicos? Mejora la estructura y la textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación de éste. Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. Ahí está la respuesta para que ustedes la puedan completar en su cuaderno o en su guía. ¿Cuál es la finalidad de los abonos orgánicos y químicos? Los abonos orgánicos, la respuesta es en la de arriba. Aquí estamos trabajando con los químicos en esta pregunta. Los químicos son la opción tradicional de los agricultores para mejorar la productividad de su cultivo y controlar posibles enfermedades. No obstante, no podemos obviar que su uso tiene consecuencias tanto en las plantas como en el estado del medio ambiente. Y por último, ¿qué entendemos por abono y cómo se preparan los abonos orgánicos? Pues abono, lógicamente, es un producto que nosotros le colocamos a las plantas y al suelo para mejorar su fertilidad. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen de la mezcla y descomposición de varios materiales de origen vegetal y animal, como estiércol, material verde, desechos de cocina, entre otros. El proceso de descomposición será en condiciones aeróbicas, es decir, con presencia de oxígeno. Estas serían las actividades más importantes que la guía de estudios sociales demanda para los alumnos de quinto grado. Espero que los procesos que se han orientado en el desarrollo de esta guía hayan sido de utilidad y les permitan completar su proceso de aprendizaje. Ha sido un gusto trabajar para ustedes, niños y niñas, padres y madres de familia. Si el contenido ha sido de su agrado, por favor suscríbanse al canal y compartan el contenido. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias. Gracias.